Bueno, esta es una lectura de video de notas número 4 de la Gran Depresión Unidad. Vamos a abrir notas número 4 que son estas. Great Depression, New Deal, Gran Depresión, Nuevo Trato, La Sociedad del Nuevo Trato. Van a haber muchas nuevas oportunidades cuando hacen tantos cambios en el gobierno. FDR dijo a la gente que lo eligieran para poder destruir el gobierno y reconstruirlo en un modo de poder ayudar a gente. Y en tantos cambios que hizo el gobierno, van a haber nuevas oportunidades. Mujeres por la primera vez van a tomar oportunidades en el gobierno. Muchas mujeres en el tiempo de la New Deal agarraron posiciones importantes. La más importante fue Frances Perkins, que fue la primer secretaria de labor y primer mujer del cabinete de la presidencia. El cabinete de la presidencia son los avisores los que le dan las ideas al presidente de diferentes partes del gobierno. Y ese le ponen el título de secretaria. Eso puede ser secretaria de agricultura, que debe ser una experta en granjear. Secretaria de educación, que es una experta en la educación. Secretaria de labor, que es Frances Perkins, es de trabajo. Es una posición muy importante y se le dieron a ella, que era un ejemplo que mujeres tenían oportunidades en la presidencia de FDR. Una de las razones es por la esposa de FDR, que se llamaba Eleanor Roosevelt. Ella era una persona que peleaba por los derechos de mujeres, peleaba por los derechos de los pobres y de las minorías. Y por ella, este FDR hizo muchos cambios que ayudaron a esos grupos, porque ella siempre estaba a un lado empujándola en esa dirección. Pero aunque ganaron ciertas posiciones mujeres, todavía había mucha discriminación. Todavía hay mucha discriminación que mujeres no deben de llegar a ciertos niveles. Y que hombres tenían coraje que ahora mujeres le están quitando los trabajos a los hombres. Cuando eran secretarias, enfermeras, está bien. Pero ahora que están tomando posiciones que son reconocidas como las de hombres, había mucho coraje. Afroamericanos también van a hacer un movimiento grande. Este, más de 100 afroamericanos agarraron posiciones importantes en el gobierno de FDR. Este, Philip Randolph va a organizar la primera unión de trabajadores que eran puros afroamericanos, para poder darle poder a los afroamericanos trabajadores. Este, Mary McLeod Bethune va a ser una profesora que va a dedicarse a apoyar y adelantar el movimiento de afroamericanos. Organizó algo que es reconocido como el Black Cabinet, el gabinete negro, que eran afroamericanos que le daban a este, que eran avisores del presidente en cosas de razas. Pero, aunque había mucho movimiento y aunque ayudó mucho a FDR, FDR nunca, nunca, completamente se puso atrás de ayudar a los derechos civiles afroamericanos. Y la razón era porque demócratas en el sur. Él era un demócatra, los demócratas en el sur eran demócratas, y ahí había mucho racismo de que querían pelear. O sea, si él ponía a hacer muchos cambios que iba a hacer enojar a la gente del sur, y el sur no iba a votar por él en todas las cosas que necesitaban para apoyar para el nuevo trato. O sea, siempre se echaba para atrás. Ayudaba poquito, pero no completamente. Este, las uniones de labor van a mejorar en el tiempo de él. Pasó la Wagner Act. La Wagner Act es una que le va a dar poder a las uniones para poder agarrar mejores salarios y lograr mejores, este, beneficios y mejores lugares, este, sin peligro para trabajar. FDR lo reconocieron como un amigo de la labor porque les ayudaba a este, y había pleitos entre los dueños y los trabajadores que tenía que hacer strikes, este, donde las huelgas. Había una huelga que se puso muy violenta, que es el Memorial Day Massacre. El Memorial Day Massacre es un día festivo en el fin de abril, y se pelearon los que estaban haciendo huelga y la policía que vino a moverlos. 10 muertos, 84 heridos. Era un día muy, muy triste. Hubieron varias personas y viven mucha gente herida. Pero, con todo, FDR va a ser elegido en el 36 otra vez. So, FDR tenía el apoyo de minorías, tenía el apoyo de mujeres, tenía el apoyo de los pobres, tenía el apoyo de los trabajadores, o, pues, por la mayoría tenía el apoyo de todos. Y quiere decir que FDR va a ser presidente otra vez. Películas van a ser algo que se va a hacer muy popular. La vida era muy dura en la Gran Depresión. Y a veces la presión, la ansiedad, todo lo que es duro de la vida, se necesita como un momento para escaparse, unas horas para escaparse, para reírse, para nomás respirar. Y eso va a ser las películas. So, gente podía ir a ver una película por un poquito de dinero, y por una hora y media o dos, podía ver una comedia, reírse y desolvidarse de los problemas. Las películas del tiempo eran el foco, era como de escaparse. So, como la película Gone with the Wind, Wizard of Oz y Snow White, todas las sabías que se iban a otro mundo. Porque la gente quería salirse de este mundo que era tan duro, siquiera por un ratito. El radio seguía entretenimiento, mayoría porque era gratis. Muchos programas populares en el radio, como comedias y dramas y acción, igual como habíamos dicho en los 1920s, habían shows de televisión, de niños, había telenovelas, había las noticias, había deportes, muchas cosas. El nuevo trato va a afectar a las artes. Y la razón es por el Federal Arts Project. El Federal Arts Project va a ser una parte de la WPA, la WPA es la Works Progress Administration, que hacía trabajos para todos, incluyendo artistas que no tienen para comer. Y ellos hacían trabajos para que artistas tuvieran trabajos. O sea, si en un museo necesitaban que una padera blanca estuviera pintada con un dibujo muy bonito, ahí un artista o dos tenían semanas de trabajo. O si abrían un aeropuerto, tenían una figura de un león de concreto. O ahora un sculptor tenía trabajo. Pero también para la música. Pagaban a ciertos artistas que escribieran canciones que iban a unir a la gente. Un ejemplo es Woody Guthrie. Woody Guthrie va a ser el que va a escribir This land is your land, this land is my land. Es una canción que se canta los niños en elementary school. Y la idea es que esta tierra es mía, esta tierra es tuya, de California hasta Nueva York, que todos estamos unidos. Y la idea es que querían unir a la gente porque sabían que todos estaban en la misma situación. También fueron escritores, como writers, como John Steinbeck. A él le pagaron dinero para que escribiera un libro enseñando la vida de que eran las personas de la Gran Depresión. Escribió uno que es reconocido, uno de los mejores libros de la historia de americanos, de escritores americanos, que era The Grapes of Wrath. Y ahí es lo que puso la historia de la gente que estaba sufriendo por el Dust Bowl. ¿Cuál es el Dust Bowl? It was a key term. Que donde se vinieron las tormentas de arena. Y él enseñó la historia de que tan duro era vivir en ese tiempo y como se tuvieron que ir de Oklahoma porque en Oklahoma donde estaba el Dust Bowl no había nada de oportunidades. Todos estaban muriendo. La gente se estaba muriendo. Entonces se vinieron a California y este libro enseña esa historia. El Dust Bowl, eso es de lo que estamos hablando. Es un área muy grande de cienes de millas que se vinieron las tormentas negras de pura arena que no puedes respirar. Y si te quedabas afuera, podías morirte porque se te metía la arena en los pulmones. ¿Qué fueron las causas del Dust Bowl? Uno, cuando en Guerra Mundial Número Uno, cuando muchos granjadores que empezaron a agarrar más granjas, porque en la Guerra Mundial Número Uno, cuando Walmart estaba abierto, lo más crecías, lo más vendías, muchos granjadores dijeron, pues agarro más tierra. También mucha gente que nunca fueron granjadores miraron que los granjadores estaban sacando mucho dinero. Se dijeron, voy a ir a comprar un pedazo de tierra que está libre y lo voy a hacer una granja. Le dicen Prairie Grassland. Prairie Grassland es que dices tierra cubierta en zacate. Y la cosa es que esas tierras la tierra se queda para abajo porque el zacate y las raíces lo mantiene duro y cuando llega al aire no levanta la tierra. Pero cuando hacen las granjas quitan todo el zacate y después de que se acabó la guerra y muchos perdieron sus granjas para atrás al banco, ahora dejaron ese pedazo de tierra y no fueron y plantaron el zacate que habían arrancado antes. Dejaron mucha tierra bien suelta. Luego la tuvieron que a preparar para las granjas o estaba bien suelta, bien cortada y luego paró de llover con la drought y luego vinieron los vientos altos y va para arriba el aire. Y por horas la tienen el aire y son unas nubes negras que vienen y de repente la cae y te la deja ir toda. Y por tres, cuatro días está bien y de repente otro viene otra tormenta de aire y viene para arriba otra vez. Por esas cuatro razones pasó el Dust Bowl. La mayoría de la gente no tenía nada que poder hacer y sufrieron y sufrieron y sufrieron y el gobierno no los puede ayudar porque estaban tratando de ayudar a todos el resto de los Estados Unidos con la gran depresión. Son muchos granjeros se agarraron sus pocas cosas que tenían y se movieron para el oeste. El ejemplo del libro que les dije, el nombre que les dieron a esas personas se llaman Oakies y se vinieron a lugares como aquí en California. Pensaban que en California el amor de la gran depresión no estaba tan mal y se venían aquí que iban a ganar trabajos y eso causó muchos problemas también porque de repente llega mucha gente buscando trabajos, no hay trabajos y había esta violencia entre estos Oakies y latinos que viven aquí porque estos Oakies eran blancos y miraban que mexicanos que vivían aquí tenían trabajos y ellos no y que decían que es no es justo que estos viven aquí que son mexicanos que vivían aquí y ellos no agarran trabajos y se peleaban. Era un tiempo duro de una situación a otra. Espero que les ayudó esto de lo que es 4.